Parece que hay mucho que esperar Si sé que mis sueños se hagan realidad Más cuando pienso en tus caminos Señor Me da mucha fe lo que hiciste tú Fe para ver lo que no puedo ver Fe para saber qué grandes cosas harás Confiaré en ti Señor, siempre creeré Mientras me aferro a mi fe En tus manos tú me sostendrás Señor, dijiste que montaña Y antes no veo solo la fe Pedro dio esos pasos en el agua Porque tu voz ven en ti para creer Fe para ver lo que no puedo ver Fe para saber qué grandes cosas harás Confiaré en ti Señor, siempre creeré Mientras me aferro a mi fe En tus manos tú me sostendrás Fe para ver lo que no puedo ver Fe para saber qué grandes cosas harás Fe para saber qué grandes cosas harás Conferiré en ti Señor, siempre creeré Mientras me aferro a mi fe En tus manos tú me sostendrás Fe para ver lo que no puedo ver Fe para saber qué grandes cosas harás En tus manos tú me sostendrás ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video